Shammah tiene un significado parecido al de Emanuel, pero con otros matices. El Señor está presente. Significa el Señor está aquí. El Señor es nuestro compañero y Él está aquí. Dios siempre está dentro de nosotros, alrededor de nosotros. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo de Dios y que Él habita dentro de nosotros. Entonces podemos decir, Shammah, el Señor está aquí. Y podemos estar confiados en que Él siempre va a estar con nosotros. No importa lo que suceda en nuestra vida, Él está ahí para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos, para abrazarnos, para rodearnos, para mandarnos a decir palabras bellas a través de personas que Él mismo utiliza. Dios obra de maneras preciosas para mostrar que está aquí con nosotros. Dice la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, ve. Aquí habita el Señor. Tú puedes decir en tu casa y en cualquier lugar donde estés en tu empresa, el Señor habita aquí. Él es tan real como el aire que estás respirando en este momento. Él está aquí porque somos su templo, porque donde quiera que vayamos, Él va con nosotros. Y trae esta revelación preciosa a Ezequiel de que el Señor está presente en todo lugar y que está con nosotros y con nuestras familias. Y que Él puede estar en todo lugar. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Así que levanta tus manos a llamar al Señor que está aquí. Y hoy, Señor, levantamos nuestras manos delante de Ti reconociendo que Tú estás aquí. Que somos templos Tuyos y que Tú habitas dentro de nosotros. ¡Qué privilegio, Señor! Saber que no estamos solos y que Tu compañía está todo el tiempo con nosotros. Que nunca nos has dejado ni nos dejarás. Y que Tú siempre, Señor, nos guías y nos guardas en nuestro caminar. Hoy pongo delante de Ti cada persona y cada familia, Señor. Que cada uno pueda sentir Tu presencia en esta hora. Allí donde está, Espíritu de Dios, hazle sentir el viento recio de Tu presencia. Abrázalo, abraza al Espíritu de Dios. Que Tu consuelo y Tu fortaleza sostenga cada vida y cada corazón. Cada amigo, consiervo, familiar, donde quiera que estén. Poderoso Señor de señores, Tú estás aquí. Amén. Un feliz miércoles.